Hola, buenas, soy Adriana del Pozo, técnico deportivo del Polideportivo Municipal Faustina Valladolid. Vamos a realizar la cuarta clase de pilates, de manera que lo ideal es que cada vídeo de los que hacemos se vaya sumando para terminar una clase completa. ¿De acuerdo? Hoy vamos a seguir utilizando nuestra pica, que es el palo de nuestra escoba, en una colchoneta o toalla o cualquier alfombra que tengáis en casa. Y vamos a hacer una secuencia sentados. ¿Bien? Vamos a colocar las piernas rectas, con el sacro bien apoyado, la espalda recta. Si alguien no puede o tiene molestias, puede colocarse debajo de un cojín. ¿De acuerdo? Sobre todo los chicos que soléis tener un poquito más de acortamiento en la zona de los isquiotibiales. ¿Vale? Una vez tengáis las piernas estiraditas y la espalda recta bien apoyada a la cadera, vamos a colocar los brazos, como siempre, con las manos delante de nuestros hombros. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar la pica apoyada primero en las piernas. Vamos a hacer cinco ejercicios muy, muy, muy sencillitos. ¿De acuerdo? En los que vamos a trabajar la movilidad articular y el estiramiento, siempre trabajando con la estabilización escapular. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con el primero. Vamos a colocar la barra delante de nuestros hombros. Vamos a inhalar tomando el aire por la nariz y abriendo las costillas, como siempre. Y cuando sople, vamos a apretar periné, ombligo y costilla. Y vamos a bajar un poquito nuestra espalda redondeando, media rodilla. Tomamos el aire arriba. Y al exhalar, redondeando, manteniendo las escápulas en conexión y en neutral. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos, abrimos costilla y bajamos vértebra, vértebra, cada uno hasta donde pueda, sin que le duela la zona lumbar. Cuidadito, bajándolo justito. Desde ahí vamos a hacer un segundo ejercicio en el que vamos a activar también los oblicuos. Vamos a inhalar. Y al exhalar, vamos a llevar la barra hacia el lado derecho. Inhalamos. Inhalamos. Y exhalamos la barra al lado izquierdo. Inhalamos. Exhalamos. Periné, ombligo y costilla redondeando la espalda. Arriba crece. Toma el aire, hombros relajados. Y apretamos oblicuos y apretamos el otro lado. Inhalo arriba. Exhalo. Inhalo arriba. Y exhalo. Y exhalo. Me quedo en el medio. Hacia adelante. Cada uno hasta donde pueda. Inhalo arriba. Exhalo. Anclamos bien los talones, las puntas de los pies hacia nosotros para estirar bien los gemelos. Isquia tibiales, zona lumbar y dorsal. Inhalo. Exhalo. Periné, ombligo y costilla. Inhalo. Exhalo. Una última. Inhalo. Exhalo. Me quedo con la barra al frente. Vamos a abrir las piernas. Sigo sentándome bien sobre los isquiones. Vamos a mantener la espalda recta. Sigo metiéndome un cojín debajo si lo necesito. Y vamos al ejercicio que llamamos la sierra. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es una rotación de la columna. Y luego una flexión del tronco. ¿De acuerdo? Vamos a tomar el aire en neutral. Y cuando soplo vamos a rotar a la derecha. Como en el spine twist que hicimos de pie. Tomamos el aire. Y cuando soplemos vamos a llevar la barra hacia el pie derecho. Inhalamos arriba. Y exhalamos para volver al centro. Cuidado con la respiración. Inhalo en el centro. Abro costilla. Soplo y rotamos a la izquierda. Tomamos el aire. Soplamos perineo, ombligo y costilla. Para llevar la barra hacia el pie izquierdo. Inhalo arriba. Y exhalo para volver al centro. Cuidado que la barra no suba hacia arriba ni los hombros. El cuello relajado. Inhalamos. Exhalamos y rotamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos y bajamos. Perineo, ombligo y costilla. Inhalamos. Exhalamos y volvemos. Inhalamos. Exhalamos y rotamos. Inhalamos. Perineo, ombligo y costilla. Me quedo en el centro. Tomo el aire. Soplamos. Cerramos las piernas. Y vamos a hacer el último ejercicio. Bien. Vamos a colocar la barra debajo de las rodillas. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer primero una fase de iniciación para aquel que nunca haya hecho este ejercicio, que es el Rory Like a Ball. Pero en vez de agarrándonos las tibias, vamos a hacerlo agarrando la pica para que nos ayude un poquito al volver. Antes de hacer el ejercicio, vamos a trabajar simplemente de espalda recta a espalda redonda. ¿De acuerdo? Vamos a apoyar los pies en el suelo, las rodillas flexionadas. Los hombros abajo, la espalda recta. Vamos a tomar el aire. Abrimos costillas ya al soplar. Vamos a redondear. Inhalamos arriba. Y exhalamos. Perine, ombligo y costilla. Hombros y cuello relajado. Me miro mi ombligo y mi pelvis. Inhalo arriba. Exhalo. Es importante tener la conciencia de espalda redonda para realizar el ejercicio correctamente. Para los que tenéis problemas de columna, os quedáis en este. Los que ya habéis hecho alguna vez el ejercicio y no tenéis problemas, podéis hacer el ejercicio completo. Consiste en tomar el aire cuando voy hacia atrás con la espalda redonda. Y soplar arriba manteniendo el equilibrio sin apoyar los pies en el suelo. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Mucho cuidado que no pase esto. Que bajes con la espalda recta y te hagas daño. ¿De acuerdo? Y porque luego además no puedo tirar. Hay que generar una pequeña inercia entre la guía y la vuelta, tirando siempre de los abdominales. Inhalamos. Para ir atrás. Soplamos de arriba. Hombros abajo, espalda recta. Inhalamos atrás. Inhalamos de arriba. Una última. Apoyamos los pies. Sacamos la barra. Y hasta aquí los cinco ejercicios de hoy. El medio rodillo. El estiramiento de la columna. La sierra. El de los oblicuos. Y el rodar como una pelota, que es el último que acabamos de hacer. Y roguenla al cabo. Espero que os sirvan. Y que sigáis trabajando desde casa. Un beso a todos. Y muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!